En Kosovo las elecciones fueron boicoteadas por los serbios al irrumpir en un colegio electoral. Los representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que supervisaban este proceso fueron evacuados de inmediato. Esta era la primera votación de Kosovo desde que el país se separó de Serbia en 2008. Este lunes se generaron varias reacciones sobre lo ocurrido. Pienso que más del 95% de las personas que viven aquí en Mitrovica han rechazado las elecciones y al mismo tiempo le han dicho que no a los acuerdos alcanzados en Bruselas. Con eso queda claro que no queremos las instituciones de Kosovo en el norte. Nunca creí en las elecciones en el norte. Yo sé quién dirige y quién es el líder ahí. Puedo asegurarte que todo lo que hasta ahora ha estado diciendo la autoridad de Kosovo en el norte está mal. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSE, la misión del marco de derecho de la Unión Europea en Kosovo y otros representantes internacionales deberían asumir la culpa.